Mis hermosas, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez más aquí a mi casita, que es tu casita Como pudiste ver en el tutorial de los videos, hoy te traigo la Bonesin Char del mes de noviembre Así que quédate conmigo hasta aquí, hasta el final, para que veas todos los productos que me estuvo llegando Parece que yo y mi amiga Yanira, te voy a dejar el canal de mi amiga Yanira por aquí en la fotito Te voy a dejar el link en la cajita de descripción para que vayas y cheques Es porque ella estuvo haciendo su video de la Bonesin Char, después de nosotras quejarnos Seguro muchísimas más personas se quejaron La Bonesin Char ya nos está mandando los productos un poco más protegidos con esta lanita La cajita siempre viene sellada, mi cajita es la regular, la que llega mes por mes Les voy a dejar el link en la cajita de descripción Por aquí tenemos las redes sociales Igual toda la información de la Bonesin Char en la cajita de descripción se lo voy a dejar Solo tienes que ver donde dice descripción, entras ahí, ahí te dejo todos los enlaces que solo es tocarlo Igual que te invito a que te suscribas aquí a mi canal, solo es en ese botoncito Tú lo tocas, te dice suscribirse y activas la campanita de notificaciones Para cada vez que haces un video de YouTube te notifique de primero Bueno, como es normal nos llega este papelito que por la parte de atrás vienen los productos Y viene la descripción de cada uno, su costo y demás Les voy a estar cogiendo así al azar cualquiera y les voy a estar compartiendo lo que me llegó Lo que yo puedo con la traducción compartirlo a ustedes Decirle que nosotros de la Bonesin Char tenemos la opción de escoger un producto que es el Choice A mí nunca me llega la notificación pero mi amiga Yanira siempre me avisa Me diga súper contenta, te lo digo al privado y súper contenta de tu bella amistad Y de siempre avisarme porque yo siempre ando perdida No me llega la notificación, creo que hay que entrar o algo así No estoy bien segura, creo que mi Choice es este No lo recuerdo bien, yo siempre le tiro captura de pantalla Pero esta vez no lo hice Es una caja súper grande como pueden ver ahí Y claramente veo que es un esfoliante Vamos a ver, por aquí viene la descripción Este es el modo de usar, los productos que contiene, todo Lo voy a estar abriendo y le voy a estar compartiendo Este sí es un esfoliante como yo puedo ver aquí Estoy leyendo la cajita por la parte de atrás Y aquí el papelito Y sí, es un esfoliante y sé que son unas almohadillas para esfoliar la piel La cara, el cuello y hasta incluso llegar hasta la parte de arriba del pecho Viene aquí, parece que esta es la línea completa Miren ahí viene un papelito Dice que la marca son instructivas Por ahí o no sé si esta es la marca Primera vez que me llega un producto de esta marca Y primera vez que me llega un esfoliante en forma de almohadilla Vamos a estar abriendo Miren viene sellado Yo rompí el papelito porque con las uñas este no podía Miren, pueden ver ahí El pomo es hasta acá arriba Pero bueno, lo que viene es hasta la mitad Yo me emocioné, dije el pomo es grande, tralo No Tiene un olor súper rico No sabría como identificar No sé si es a piña Tengo que ver los ingredientes Voy leyendo un poquito por aquí atrás Este el modo de aplicar y todo De estas toallitas esfoliante Y déjenme decirles que nos ayudan a quitar toda la piel muerta Como cualquier otro esfoliante Dice que este nos ayuda a destapar todos esos poritos que tenemos cerrados Nos ayuda y lo otro bueno es que también nos brindan aceites esenciales a la piel Entonces me encanta Si me encanta Pero hay que probarlo Más adelante le diré si me gustan Como me deja la piel Y para adelante Y después de mi piel Usando este producto Estoy buscando aquí en la parte para identificar el olor Y trae este aloe vera Tiene naranja Que creo que el olor que yo siento aquí Es el de naranja Tiene una cantidad de aceites que promete Promete Y sí Huele súper rico Miren son Voy a coger una No quiero como que gastar Este Mucho producto Viene súper frío Ya les digo Es unas almohadillas Esfoliante Se la voy a presentar así Es súper finita Esa la vamos a estar usando Y yo necesito un esfoliador Tengo ahí Este Ya algunos Pero ya me están dando lo último Entonces esto como anillo al dedo Escuchen el precio total De este productico Tiene un costo de 65 dólares Miren ahí Yo al final le voy a estar dejando Este El total de todos mis productos 65 dólares Este esfoliante Vosichas Gracias por enviarlo Ese es el primer producto Vamos a estar cogiendo otro Por aquí El otro producto que nos estuvo llegando Es un lápiz de labio Un lips Un labial Un creyón Miren qué cosa más linda Esto se va directo a mi cartera De la marca Sofía Mabel Miren ahí Creo que también es primera vez Que me está llegando Uno de Esta marca No estoy muy segura Y tiene un costo De 22 dólares Pueden ver ahí 22 dólares Y si es un lip No sé si pronunciarlo Muy bien Ustedes saben Ahora vamos a oler Caramelo puro Qué rico está Miren ahí El aplicador Este productico Para los labios Dice que te brinda Este brillo Sin tener que usar Este ningún lápiz labial Que con él Ya nos prometes Unos labios Súper jugosos Súper hidratado Y muy importante Que dice Pero hay que probarlo Como ya yo tengo Los labios pintados Este no lo voy a estar probando Pero ya les digo En mi blog Yo siempre les comento Este Dice que no es pegajoso Entonces me encanta Porque yo tengo ahí Este labiales Que ya he usado No lo he regalado Porque están usaditos Pero son pegajosos Y no me gusta Porque cuando uno está hablando Se siente molesto En el labio Y vuelvo y les repito Este Este producto Tiene un costo De 22 dólares Igual Vuelvo y les repito También Valga la redundancia Todos los links De cada uno Este producto Se los dejo En la cajita De descripción Y si encuentro Alguna fotito De Este De Sephora O de Amazon Con el precio De esto Lo voy a estar dejando Aquí Para que ustedes Vean Que es el precio Real Por aquí Vamos a ver Dice que es Un delineador Líquido Y la marca Se llama Luna Linera Vamos a ver Miren Viene selladito Con el nailito Entonces fuera de cámara Voy a estar quitando Este El nailito Para Este Y es Waterproof Es decir Que es resistente Para el agua No lo quité completo El nailito Porque no pude Pero miren Miren la punta Es súper chiquita Y fina Me gusta Eso si lo vamos a estar Probando aquí Wow Miren Que pigmentación Trae bastante producto Vamos a ver Si es así Yo no sé Este hacerme El delineado Pero me encanta Me encanta A veces los intento No me queda bien Y tengo este Aquí en la Boots & Share Siempre me llega Uno que otro Delineador Entonces Tengo varios Y creo que este Lo voy a estar Regalando Pero miren Está súper bueno Pigmenta súper bien Y como pueden ver ahí Miren Ya aquí Está seco esa parte Falta la puntita Es decir que Es desecado también rápido Y como les expliqué Es Waterproof Miren Ya está Completamente Seco Buen producto Y Este sí que Tiene Había dicho Que la marca Es Luna Liner Pero es Serafín Botánica Luna Liner La marca completa Ahí Y este producto Tiene un costo De 18 dólares Por este producto 18 dólares No Tampoco lo daría A veces yo digo Yo sonaré Como que un poquito Ahorrativa Pero no Ustedes saben Que a mí me gusta Estar siempre Haciendo una que otra Comprita Pero En productos de belleza Ahorro un poquito más Sinceramente Creo yo Y siempre espero Que me lleguen aquí En la Boots & Share Ya me quedan Solo dos productos Este es de la marca Vamos a ver aquí Siate London Si Siate London Ya de este sí He recibido Este producto Está súper bonito El empaque Vamos a ver Qué es lo que es Muy importante aquí Que dice Que es vegano Pero aún no descubro Qué es lo que es Creo que Lápiz labial O un lápiz Delineador Vamos a ver Si Es un lápiz Que este le estuvo Llegando a mi amiga Yanira Este color Como pueden ver Me encanta Lo aprecio muchísimo Miren ahí Vamos a hacer La pruebita Y prácticamente Así que vamos a ver Así que vamos a ver El precio De este 18 dólares También Miren pueden ver Aquí 18 dólares Aquí lo estuvo Este más o menos Por lo que puedo Entender Dice que es un color Este Mate Dice que es súper Pigmentado Que la fórmula Es pigmentada Y eso sí lo pude ver Porque Este Apenas que le hice Así el swatch Este pintó bastante Y ya le dio Un costo de 18 dólares Y por último De la marca Ofra La marca Ofra Miren aquí Es una Midi palette Para este La cara Por la parte de atrás Vienen los tres Este Colores que traen Vamos a estar abriendo Por la parte de atrás También vienen Los ingredientes Y este Tiene un precio De 35 dólares Wow Estuve recibiendo Productos súper Alticos también Esta vez Me encanta Vamos a abrir Miren Es blanca No es igual Que la cajita Pero viene por atrás También toda la misma Descripción Vamos a abrir Viene un inmenso Espejo Pero no trae El nailito Miren que colores Más bonitos Yo tengo que confesarle Que hoy Todo el maquillaje Que yo traigo Es con una paletica Este que me estuvo llegando Yo creo que más de 4 o 5 meses De aquí De la voz Inchar Que a ellos Se las he enseñado Es así súper Este chiquito Igual que esta Y traigo Miren todos los rosados Que es para el rubor Yo me lo aplico También en los ojos Si cuando ando rápido Uso la misma paletica Y ya no me queda Casi nada Y la agoté Definitivamente La agoté Y la amé Fui a Ulta Y no encontré No la venden ahí Entonces Que me haya llegado Esta Estoy más que feliz Aunque no es igual Que la otra No es el mismo rubor Para nada No es el mismo brillo Pero Este bienvenida sea Y no trae el protector No sé si se cayó No sé si lo abrieron Y el espejito Viene manchado El espejito Es completo El tamaño No se lo enfoco Porque Este lado de luz No lo voy a dejar ver bien Pero un súper espejo Me encanta Y este sí se va a quedar Para mí Para estar renovando Es lo que le he explicado Muchas veces Ya yo no me tengo que comprar Esta paletica Que sé que por fuera Este 35 o 40 dólares No lo voy a dar Tendré que comprarme Una más pequeñita Una de otra marca Mucho más económica Porque no daría 35 dólares Por un producto de estos Y me estuvo llegando La bocilla Me estuvo llegando Un producto Y vuelvo y les repito Todos son de su tamaño Original No No es prueba Son sus tamaños Originales Miren por aquí Tres productos Cinco productos Mi favorito El El labial El esfoliante La paletica Y el delineador Este como no lo uso tanto Como no sé No es mi favorito Pero los otros Cuatro Sí Por aquí por pantalla Les voy a estar dejando El costo total De mis productos Hasta aquí El review Sobre la Bones Y Char Espero que les haya gustado Déjame en los comentarios Cuál fue tu Producto favorito También Recuerda dejarme Esa manita arriba Porque me ayuda muchísimo Te voy a dejar El link directo A mis redes sociales Y darle la noticia Por aquí Que ya somos 10 mil seguidores En mi cuenta de Instagram Estoy súper feliz Ayer subí una fotito Este para celebrar Estoy sumamente contenta Es uno de los logros más Que estuve cumpliendo Antes de terminar Este año Y estoy muy feliz Si tú eres una de las chicas Que me siguen por allá Muchas gracias por apoyarme Muchas bendiciones Para usted y su familia Y nos vemos en un próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal!